Noticias de la Gobernación Sí, bueno, en comunicación constante que se ha tenido a través de la Comisión de Asistencia y Seguimiento de Emergencias como política de la Gobernación Bolivariana del Estado Táchira para este tipo de eventos y pues la respuesta oportuna frente a la interrupción del paso en el sector de Boconó, en el municipio de Samuel Darío Maldonado se puede decir que el IBT, el MTT, Corpo Inta, Protección Civil y con el apoyo de la Alcaldía se está elaborando pues para lo que es la reapertura del paso las obras van bastante adelantadas, se habla de un 90% de efectividad para el momento si las condiciones siguen siendo favorables se puede en las próximas horas estar haciendo la apertura del paso por la Troncal 1, una importante vía que comunica al Estado Táchira pues con el occidente del país Sí, bueno, para eso está esta Comisión de Asistencia y Seguimiento de Emergencias la política del Gobernador para este tipo de acciones es de que sean lo más oportunas sean realmente eficientes en el corto tiempo y esta es una muestra de ello afortunadamente contamos con unas condiciones hidrometeorológicas favorables para que esto se pueda seguir materializando las vías alternas siguen presentándose pues hacia los vehículos livianos que pueden tomar la ruta de La Tendida, La Hernández, San Simón Pueblo Hondo, Pueblo Encima, La Grita y acceder hacia San Cristóbal o también lo pueden hacer a través de la Redoma del Conuco, El Vigía, la Redoma del Conuco hacia la Norte Sur o La Fría respectivamente y viceversa las recomendaciones a las personas pues que nos están escuchando en estos momentos que nos están observando que realmente tengan un poco de paciencia ya la Gobernación esto se encuentra activa se espera que en las próximas horas se pueda estar haciendo el restablecimiento del paso por este importante sector para así pues evitarles contratiempo a todos los usuarios de la Troncal 1 Noticias de la Gobernación ¡Gracias!